Flavia Medina es una romántica y así lo demostró con una tierna sorpresa que preparó para su novio Tony Espina. El español con quien comenzó su romance en el reality de Mega Volverías con tu ex, quedó tan feliz con el regalo que compartió de inmediato el momento en redes sociales. Es que los tortolitos no han parado de demostrarse su amor desde que salieron del encierro, dejando en claro que esto es mucho más que una relación de reality. Y por eso Flavia decidió jugársela de manera creativa al momento de mantener viva la llama del amor. Sí, la sorpresa que me hizo Flavia se trató más que nada porque mi cumpleaños, yo estábamos dentro de reality, entonces no me pudo preparar nada. Y aprovechó que yo tenía evento y ella no, y me hizo esta sorpresa y la verdad que no me la esperaba, mucho menos después de, mi cumpleaños fue en febrero, estábamos en julio, y no me la esperaba para nada. Así que ha sido una sorpresa muy, muy grata. Dentro del encierro le reclamaba que no era tan romántica, porque a mí me gusta que las mujeres sean románticas y si ellas lo son, a mí como que me da también ganas de hacer algo por ellas. Y dentro no era así, la verdad que de fuera me está sorprendiendo cada día más. Y con esta tierna sorpresa, Tony quedó fascinado y nos contó todos los detalles del regalo. Sí, había chocolate, después estaba todo el techo lleno de globos, los globos colgados con fotos nuestras, había dedicatorias, había globos como Te Quiero, rosas en el suelo, velas, la verdad que muy, muy bonito. Pétalos de rosas, globos, fotos de los dos enamorados y velas. Definitivamente Flavia se las mandó y demostró que la mujer también puede ser quien tome la iniciativa. ¿Qué te parece que las mujeres tomen la iniciativa al momento del romance? ¿Cuál es el gesto más romántico que has dedicado a tu pareja? ¡Ay, me encantó! Me encanta tomar la iniciativa, la he tomado varias veces, me imagino que ustedes también tienen una historia sabrosa. ¿Qué te parece a ti esto? Es que, poche, ¿sabes qué? Yo soy súper poco romántico, pero me han hecho cosas muy románticas. Me acuerdo una vez, estaba de cumpleaños, me diante pasaba, parece, y bueno, en esa época mi polo la había viajado dos días antes y yo no me había dado cuenta. Y de repente cuando es mi cumpleaños me estoy a las 12 de la noche y me dice ya, ok, anda la pieza, hay una nota ya. Y había una nota, yo estuve dos días solo en la casa, no me había dado cuenta, pesco la nota y empecé a buscar regalos que estaban repartidos durante toda la casa. Pero eran como 5, 7 regalos en mi casa y yo no me había dado cuenta, en dos días vivía ahí, dormía ahí con los regalos escondidos. Y nunca me di cuenta. Y cuando recibí los regalos, a medida que iba sacando los papeles, iba llorando porque luego era muy sorprendente que haya buscado lugares precisos para que yo no encontrara las cosas. Eso se da cuenta que yo no hago el aseo en mi casa. Creo que este es lo que son los gestos, porque de repente uno a veces se esfuerza tanto en que tener la plata para comprar el manso chaleco, la mansa chaqueta. Y en definitiva no es todo detallitos pequeños como esos que está señalando de esconder las cositas. O lo mismo que hizo Flavia Guagua, danos más detalles, por favor. Oye, esta es una ceremonia, lo voy a decir porque ya muchos amigos por las redes sociales nos dicen, oye, ¿cuál brillo si este era un canje? Claro, Flavia de hecho sube a las redes sociales la foto agradeciendo a una marca que le ayudó en la decoración, pero yo me quiero quedar en el gesto. Me quiero quedar en el gesto que tiene Flavia de aprovechar que Toni estaba haciendo evento y celebrarle este cumpleaños que estaba atrasado porque ella no se lo pudo celebrar mientras estaban encerrados. Bueno, Flavia está sorprendida a Toni, Toni lo decía en la nota, Toni está conociendo a una nueva Flavia, mucho más detallista, mucho más de emociones, mucho más de piel, de sentimiento y no tanto del tema más sensual o sexual. Y eso le está gustando bastante a Toni, de hecho ellos públicamente han dicho que se ven casados y que el día de mañana, día de mañana, no pasado mañana, o sea mañana en un corto plazo, a ellos les gustaría casarse y formar una familia. ¡Qué lindo! ¿Por qué está bien enamorado esto? ¡Está bien! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! A mí me encanta esta pareja, encuentro que se ven lindos, se nota que están enamorados y además como que fue fluyendo de a poco, porque al principio como que los dos lo estaban pasando bien y ahora los vemos como concretamente enamorados y los gestos románticos siempre son necesarios en la pareja. Bueno, yo también lo he hecho alguna vez, obviamente. ¿Qué ha hecho? A ver. Por ejemplo, cuando un cumpleaños de un pololo, él estaba de viaje, había llegado de Brasil y lo esperé con la torta, los globitos, lo decoré como su departamento y lo esperé con la torta y un regalo por su cuenta. ¿Cuántas tenías? Con tres caminos de ropa. Y el baby doll, el baby doll rojo, ¿no? También el baby doll rojo, pero también lo que tú dices es muy importante, Jenny, de hecho el regalo más lindo que me han hecho no ha sido de parte de una persona, sino de una mujer, unas amigas que me regalaron cuando era muy niña, que no se me ha olvidado. Yo cumplía como 14 años en una caja que tenía 14 regalos, chiquititos, gestos, cartitas. Es muy lindo, es muy lindo y no es necesario gastar tanto, sino ponerle creatividad. Creatividad, ponerle cariño y ponerle ingenio, Ale, ponte tú, no sé, ¿te han regalado alguna vez la luna? Me han regalado hartas cosas, la verdad sí, he tenido pololo muy romántico y especialmente mi marido es muy romántico, es como de ese tipo de gestos. Cuando llevábamos un mes y él se tuvo que irse de viaje. Y estábamos ahí y de repente yo estaba un día trabajando y me llega al trabajo una caja de rosas rojas gigante. ¡Así me muero! Te juro, o por ejemplo de repente me ha tocado, fecha importante estar trabajando, cierre de revista, cosas así, y Pablo ha llegado así como con ostra y champaña para todos los que están ahí. Y o sea, de verdad que él tiene gestos de ese tipo muy seguido, muy muy seguido. Y yo no soy tan romántica, como que soy menos así, que soy más práctica, más pragmática. Entonces como que de repente como que me esfuerzo, me esfuerzo para hacer este tipo de cosas. Yo creo que uno tiene que hacerlo. ¿Pero esto es la complementariedad? Y no tiene nada que ver con la plata, tiene que ver con la creatividad y el amor. Oye, tenemos muchas más historias, ¿no? ¿Cierto? Tengo una pregunta y una foto. Primero, la pregunta. ¿Creen que Flavia y Toni son la pareja definitiva de cada uno y viceversa, digamos? Y la otra es una foto, mira, Pauli Grace, que le dice, para el día del amor, hice algo parecido a mi esposa y nos manda la foto. ¡Ay, qué lindo, Pauli! Muy bien. ¡Qué linda esta casita con los móviles que vuelan! ¡Me encanta! Oye, y bueno, ¿a ti te han hecho alguna vez algo así increíble? A mí la verdad es que eso y más. Pero tengo otra duda. ¿Tú qué eres amigo personal de Toni, digamos? No vamos a explicarlo más allá, ¿no? Pero sí forjar una linda amistad, guauito. ¿Tú sabes si Toni piensa en, digamos, formalizar aún más con Flavia? No, yo me paro y me voy acá. ¿Vos se no? ¿Por qué? Estabas en el baño cuando lo dices. Sí, la verdad es que fui anillo. Estabas en el baño, muy bien. No, yo eso les contaba. Yo, de hecho, estaba conversando con Toni y ellos piensan, no hay día. Pero tampoco en un tiempo mucho más lejano quieren formalizar. Y piensan y se ven entre ellos casados y se ven con hijos. A Toni le gustaría tener hartos hijos. Lo ha conversado con Flavia, quieren casarse. No este año, pero tal vez fines del 2017, si todo se iba avanzando de esta forma, podrían llegar al altar.